Mires donde mires, basta para encontrarte con hallazgos sorprendentes y bonitos en la provincia de Barcelona. Y es que Barcelona es mucho más. Adentrarse en el interior de las minas de sal de Cardona es cambiar de mundo. El paisaje se vuelve blanco, brillante, con estalacitas de sal a lo largo de sus decenas de pasajes. Hoy en día se conserva como un museo, pero la sal fue tan importante para conservar los alimentos que esta mina trajo mucha prosperidad a la ciudad, emparentando a los señores de Cardona con las principales casas reales europeas. Manresa es otra de las joyas de la provincia de Barcelona. Su valor histórico se descubre simplemente caminando por su centro, donde se encuentra por ejemplo el Carrer del Vals, una calle medieval perfectamente conservada, que tiene la peculiaridad de ser cubierta. La joya de Manresa es la SEU, su colegiata basílica de Santa María de la Aurora, que se alza en lo alto de una colina dominando la ciudad y mostrando orgullosa su gótico manresano. Pero es que los alrededores naturales de Manresa, donde convergen los ríos Llobregat y Gardener, merecen la pena ser explorados, por ejemplo, en bicicleta. Un entorno verde, lleno de naturaleza, que te puede llevar a lugares tan históricos como el Castillo de Oyer del Mas, que alberga ahora una bodega del mismo nombre, y desde donde se pueden ver con todo lujo de detalles, el macizo de Montserrat. Y por último, déjame que te recomiende otra zona, la de San Martín de Tous, una pequeña localidad entre paisajes preciosos, donde se puede visitar el Castillo de Tous y pasear por las tranquilas geas del pueblo. Allí puedes probar algunos de los productos típicos de la zona, como quesos butifarras y embutidos, y su conocida cerveza tradicional, Roqueta, antes de dar un paseo por la zona y disfrutarla, especialmente a última hora del atardecer. Paisajes, historia, arte y gastronomía. Efectivamente, Barcelona es mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!